Falda blanca floreada en azul y rosa. Dos chaquetas unidas por detrás. Metemos las mangas de atrás, dejando las de delante colgadas. Los hombros en su sitio. Lo cinchamos todo con un cinturón holográfico. Las mangas quedan colgando, pero no las vamos a dejar ahí. No, ya me conocéis. Las vamos a bullonar. Con tú, remetemos y recogemos por el cinturón. Un collar plateado que se hace eco de la plata que hay en esta chaqueta. Y un azul haciéndose eco de la otra. Para que no se enfaden ninguna de las dos. En la mano, un bolsito de muñeca con una flor dentro. Pero a todo esto ya sabéis que le vamos a dar un puch. Ahora, en lugar de un cinturón, le vamos a poner una falda plateada. Una falda plateada con un gran lazo y diréis, pero bueno, ¿dónde quedan las chaquetas que no se ven? Remetemos el filo de la falda por el sujetador y tiramos. Esto se va uniendo también al lazo. Mientras los lados van creciendo y las chaquetas se van viendo. En el cuello quizás algo más delicado. ¿Qué opción te gusta más? Mua! Mua!